Para llevarme a pasear, mi abuela pensó en un plan, conseguir un buen carrito de los que ofrece Cheviplan. Eligió un Onix Active, por lujo y comodidad, ya está pagando las cuotas. ¿Qué acordó la comunidad? Pronto iremos a buscarlo, en la empresa automotriz. Así mi abuela logra su sueño y yo me pongo muy feliz.